¿Puedo tomar esta paso aquí? ¿A la vez para acá? ¿Sí? ¿A la verdad? ¿Es un chico de aquí? ¿Y en qué la voy a hacer? Sí, señor. ¿Es un chico de aquí? ¿Es un chico de aquí? ¿No? ¿Es un chico de aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.